Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En el marco de las actividades por el Día del Medio Ambiente, que será el próximo viernes 5 de junio, Parques Nacionales está organizando una serie de actividades que se desarrollarán en la Plaza San Martín. Sí, las actividades van a ser varias y se van a realizar en la Plaza San Martín, en la Plaza Principal, gracias a la Subsecretaria de Cultura, Marista Rolón. La verdad estamos muy agradecidos al apoyo que ha hecho en esta primera apertura la comunidad desde el Parque Nacional, que hace años que no se festejaba así abiertamente. Así que bueno, en la Plaza Principal, el viernes a las 18 horas, vamos a estar con diferentes actividades. Por ejemplo, Laura Simons, una artista plástica de Puerto Iguazú, va a traer a sus alumnos de la Escuela Secundaria de Santa Rosa, del Bob 89, va a pintar un mural en vivo, va a haber mesitas para chicos para que pinten sus muralcitos. Vamos a hacer una exposición de murales de las escuelas primarias que han sido convocadas para presentar sus murales. Vamos a tener música, vamos a repartir golosinas, gracias a nuestro vecino que tiene una distribuidora, nos ha cedido también golosinas para ese día. Vamos a repartir plantas de la empresa Arauco, que está también sumándose como empresa a esta convocatoria. Plantas nativas, vamos a tener árboles, frutales y para vereda también. Así que la verdad estamos así con varias cosas sumando, como la empresa Iguazú Yang, Fundación Vida Silvestre, con los que venimos trabajando hace años en lo que es el cuidado del medio ambiente y hacer comprender a la gente lo que es el cuidado de esto que tenemos tan cerca. Así que estamos trabajando codo a codo para que el día 5 a las 18 horas estemos todos ya preparados en la Plaza San Martín para empezar a festejar el Día Medio Ambiente y concientizar un poco de qué se trata el cuidado de lo que tenemos enfrente. Por ejemplo, nosotros atrás de cámara tenemos un parque municipal, Luis Honorio Rolón, tan importante como Pulmón Verde en nuestra comunidad, que es donde mucha gente puede venir a visitarlo. Así que el cuidado de esto, de lo que es nuestro hogar, nuestro jardín, y que se acerquen también a nuestro departamento para consultar sobre nativas y el cuidado de lo que necesita para su hogar y las escuelas como se acercan. Así que acá estamos y estamos preparados para el día 5 poder generar esta jornada para la comunidad, para que se acerque desde Parques Nacionales.